Fue como de película el robo, porque llegaron en cuestión de 5 o 10 minutos, ellos hicieron el robo, pusieron cadena, lo jalaron con el carro. La verdad que impresionante, cada vez da más miedo. Así relata que ocurrió el último atraco en una gasolinera Meritan Station ubicada sobre el 6400 de la New Hampshire Avenue en Tacoma Park. Pienso que se pone más creativo también, por lo que está muy inseguro en la zona, no hay muchos policías por la noche y se pone más peligroso. Fue a eso de las 3 de la madrugada, según dicen estos empleados del local. No había nadie porque a esa hora nunca hay nadie. Y rompieron las puertas con unas palancas, reventaron el candado y pusieron una cadena para darle el ATM. Según fuentes extraoficiales, el otro fue en la Culverden Liquors sobre la Beltsville Drive, donde los sospechosos colocaron la máquina en un auto antes de huir a eso de las 2 de la madrugada. Pedí videos de cámaras de vigilancia y los encargados indicaron que solo se los estarían proporcionando a las autoridades. Sin embargo, otros comerciantes como Víctor, quien alquila parte de la propiedad donde ocurrió uno de los atracos, expresó que la delincuencia sigue afectando más a sus negocios. Aquí es una área supamente peligrosa. A mí la troca me la han abierto tres veces, se me han metido. Ahí pueden ver ustedes que he puesto esa reja porque por ahí se me meten. El negocio está malo y también con la inseguridad que tenemos, mucho peor. Ante esto, se ha visto forzado a tomar medidas de precaución bastante costosas. Sí he gastado mucho en las cámaras de vigilancia porque se metieron, me las arruinaron, borraron todo el video y he tenido que comprar otras y así he estado. Tengo doble pasador también a las puertas porque ya me las forzaron una vez. Tuve que pagar para que ni era arreglada porque quedó toda desnivelada. La puerta de atrás también la tengo con una lata y cadena para que no se puedan meter. La puerta de atrás también la tengo con una lata y cadena para que no se puedan meter.